En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias a Dios, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra humanidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos reúne en esta ocasión la Teología de la Misión. Este curso tiene dos partes, una parte teórica, que es la que estamos iniciando ahora mismo, y otra parte práctica, en la cual, como su nombre lo indica, el papel más importante lo van a cumplir ustedes con sus actividades y con sus informes. En cuanto a la parte teórica, yo quisiera empezar haciendo dos anotaciones. Primera, recordemos el tiempo de la promoción vocacional. Y recordemos, que fue lo que a muchos de nosotros, seguramente, más nos llamó la atención. Lo que primero nos atrajo, cuando se habló de vocación religiosa, de vocación dominicana, de vocación sacerdotal. Creo que, si recordamos los afiches, y si recordamos los lemas y las reflexiones de aquella época, toda la parte de predicación estaba muy en el centro de nuestros intereses. Predicar la imagen del fraile, recorriendo un camino, o dirigiéndose a una multitud, ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que deseo que tengamos presente, es que esta materia, en cierto sentido, viene a completar un ciclo en la vida de ustedes. Entonces, es decir, eso que al principio atrajo la atención, produjo un camino, un camino de prenoviciado, de noviciado, de filosofía, de teología, de convivencia fraterna, de votos religiosos, y años después, muchos años después, se vuelve al mismo punto, pero no se vuelve de la misma manera. Es decir, volvemos a esos lemas, volvemos a esas imágenes de predicación, pero no volvemos siendo los mismos. Entonces, uno de los objetivos, dentro de esta teología de la misión, es que nosotros tengamos el valor de retomar lo que primero nos motivó, y mirarlo, por supuesto, desde un ángulo distinto, o si digo mejor, desde un ángulo enriquecido. Porque todo el camino que se ha hecho, es un camino que nos ha enriquecido. Entonces, está ese aspecto vocacional. El segundo aspecto, que tiene su importancia, especialmente para aquellos que se han sentido llamados a la vida clerical, es decir, a la ordenación, es que, evidentemente, esta asignatura quiere ser no sólo una mirada al pasado, sino quiere ser una manera de lanzarnos hacia un futuro que ya está muy próximo. Entonces, si está ese aspecto, dentro de nuestros objetivos, si está ese aspecto vocacional, también está el aspecto del futuro. Y ese futuro se anuncia en términos de ministerio. Esto quiere decir que nosotros, especialmente en una asignatura como esta, en una materia como esta, tenemos un interés que va mucho más allá de un deseo personal. Nuestras constituciones dicen que el estudio tiene como propósito ayudar en el camino de salvación de nuestros hermanos, la salvación de las almas. Entre otras cosas, pues se habla de almas como un modo de indicar que, en primer lugar, nuestra misión no está en el plano de las respuestas inmediatas, sea de alimento, de vivienda o de esto. Puede ser parte de una misión de predicación, pero, evidentemente, el bien del Evangelio es un bien que trasciende el aspecto puramente material y temporal. Entonces, nuestras constituciones dicen que nuestro estudio se endereza a la salvación de las almas. Y eso significa, no estudiamos únicamente por gusto. Por eso, no nos capacitamos, porque esto es una capacitación también, no nos capacitamos únicamente por gusto. Nosotros tenemos, ante la Iglesia y ante el pueblo, tenemos el deber de estar debidamente preparados, capacitados, para prestar un mejor servicio. Y esto significa que, en la teología de la misión, nuestro horizonte y nuestra preocupación permanente es cómo ser útiles, cómo poder servir mejor, desde un carisma específico que la Iglesia ha reconocido en nosotros. Y podemos decir que la Iglesia lo ha reconocido, porque, efectivamente, en el caso de ustedes, hay una profesión solemne, que no es otra cosa, sino el aval de la Iglesia. Es la palabra de la Iglesia diciendo, te veo en camino y te veo dotado de los talentos y de los carismas necesarios para una misión específica. Entonces, tenemos esos dos objetivos, uno que mira hacia el pasado, qué bueno mirar a ese joven candidato, aspirante, qué bueno mirar a ese joven prenovicio o novicio, qué bueno mirar a ese estudiante que tú mismo fuiste, y qué bueno entrar en continuo diálogo con esos momentos de nuestra historia. Por supuesto, eso significa, no solamente el camino de la vocación, sino significa también la experiencia pastoral que ustedes han tenido a través de las ejercitaciones apostólicas. Es decir, este es el momento de traer toda esa experiencia y reflexionarla. Bueno, esa es la parte de los objetivos en cuanto a lo que queremos tratar. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro método? En la parte teórica en la cual nos encontramos, el punto central de nuestro método es el hacer y responder preguntas. Aunque nos referimos a una actividad, aunque nos referimos a una praxis, nuestro interés inmediato dentro de una materia está en el plano de la lectura de una experiencia, en el plano de la interpretación de unos resultados, en el plano también del diseño de un futuro, un futuro ministerio. Y por consiguiente, si se trata de una actividad intelectual, obsérvense, actividad intelectual que mira una actividad pastoral o apostólica, si se trata de una actividad intelectual quiere decir que cabe la pregunta. Y nosotros vamos a seguir básicamente un esquema de preguntas porque nos da un margen amplio de miradas en cuanto a ese quehacer apostólico. Nuestras preguntas necesariamente se relacionan con el título que tiene la materia teología de la misión. Por supuesto, la palabra que se destaca aquí ante todo es la palabra misión. Misión viene del verbo mito en latín que quiere decir enviar. Y ese envío, ese poner en camino, pues está hablando de un proceso, está hablando de un dinamismo. ¿Cómo se reenvió? Mito lo escribimos así. Mito. Entonces, si nosotros hablamos de un envío, de inmediato surgen las preguntas. ¿Quién es el que envía? ¿Quién es el enviado? Observemos que esa palabra que tenemos en español, enviar. ¿Enviar qué será? Poner en la vía. Poner en camino. Entonces ya tenemos por lo menos tres preguntas. ¿Quién es el que envía? ¿Quién es el enviado? ¿Y cuál es la vía? ¿En qué vía se supone que nosotros somos puestos? ¿O en qué camino se supone que nosotros somos puestos? Esas serán nuestras tres primeras preguntas, que sirven también a modo de introducción a todo lo que vayamos diciendo después. Pero antes de responder esas preguntas, yo quisiera que tomáramos conciencia de un dato muy interesante. Nosotros tenemos a la vez una continuidad y una discontinuidad con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel. Continuidad que se nota, por ejemplo, cuando en nuestras Biblias, la porción más amplia, lo que llamamos Antiguo Testamento, pues son las Escrituras Hebreas. Imagínate que tú fueras un judío. Imagínate que sientes tu deber, que se toman tus Escrituras, que otro grupo toma tus Escrituras y dice que esas son también sus Escrituras. Yo creo que la sensación uno la puede replicar hasta cierto punto cuando piensa en el caso de los mormones. Ustedes saben que los mormones toman la Biblia aunque cambian algunos textos, pero los mormones dicen que esa no es la revelación completa, que hay otra revelación que fue recibida por este señor José Smith, entiendo que es su nombre, y que esa otra revelación está contenida en lo que se llama el Libro de Mormón. O sea que, ahí te puedes imaginar más o menos la proporción. Nosotros tomamos las Escrituras Hebreas y las consideramos nuestro Antiguo Testamento y junto a ese Antiguo Testamento tenemos el Nuevo Testamento. Pues los mormones hacen algo parecido. Toman toda nuestra Biblia y para ellos eso es una base, pero luego le agregan otro escrito que ellos llaman el Libro de Mormón y el Libro de Mormón se supone que es tan sagrado y es tan revelación para ellos como el resto de la Escritura. Entonces, nosotros no salimos de la nada. Nosotros, según la expresión de San Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 de la Carta a los Romanos, nosotros hemos sido injertados en una historia. Nosotros somos un injerto en el olivo antiguo, el olivo de Israel. Y ese carácter de injerto es uno de los factores que menos se toma en cuenta cuando se habla de la misión. Nosotros hemos sido injertados dentro de un camino que nos antecede a los cristianos por lo menos unos 19 siglos, si no 20 siglos, dentro de ese camino que ya se venía recorriendo entramos nosotros. Pero otro dato, la religión judía no es una religión misionera. Yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados a asociar religión con proselitismo, es decir, nosotros suponemos que la persona que tiene una fe tiene también el deseo de propagar o de transmitir esa fe, pero resulta que no es así. Hay unas religiones, unas cuantas religiones en el mundo que no son religiones proselitistas, es decir, no son religiones misioneras. Y una de las religiones que no es misionera definitivamente es el judaísmo. Entonces nosotros a la vez estamos injertos dentro del olivo de Israel, estamos injertos en el pueblo elegido, en el pueblo judío, pero nosotros hemos traído algo nuevo y eso nuevo que nosotros traemos es nosotros sí queremos hacer misión. En el Nuevo Testamento se habla de una serie de personas que son llamados los temerosos de Dios. Temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir que una persona es temerosa de Dios? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa persona tiene una cercanía con el Dios verdadero desde el mundo pagano. Entonces así por ejemplo encontramos que hay un personaje llamado Cornelio capítulo décimo de los hechos de los apóstoles. Hay un personaje llamado Cornelio y Cornelio era qué? Temeroso de Dios. Era gente que simpatizaba con el judaísmo, era gente que veía en la religión judía un verdadero camino para su propia vida pero los judíos eran y siguen siendo yo no sé si más ahora o menos ahora eran y siguen siendo una religión que no desea expandirse más allá de la carne y la sangre lo cual significa que el judío de manera muy renuente de manera muy podríamos decir muy pausada de una manera casi escéptica admite elementos ajenos dentro de su seno cosa que es curiosa porque en las mismas escrituras hebreas hay un testimonio muy interesante de una persona extranjera que es acogida ¿de qué libro estaría hablando? ¿el libro cuál? una persona extranjera que es acogida y que tiene de hecho una gran importancia el libro de Ruth ahí se cuenta como esta mujer es una extranjera es una moabita y ella viene a ser la abuelita de el rey David es una extranjera o sea que el judaísmo tiene ciertos precedentes de personas de fuera que buscan al pueblo de Dios también encontramos ciertas promesas de una extensión de la fe por ejemplo cuando se habla de que Jerusalén va a acoger en su seno a todos los pueblos filisteos tirios y etíopes han nacido allí obsérvese que esos son pueblos ajenos e incluso enemigos filisteos pues son los antiguos habitantes de Canaán luego tirios pues es el norte es lo que fue el reino de Asiria culpable entre otras cosas de aniquilar el reino de Israel las diez tribus del reino de Israel y los etíopes pues son un modo de referirse probablemente a lo que nosotros llamaríamos África y probablemente incluyendo lo que nosotros llamamos Egipto pero eso es dudoso etíopes probablemente era la terminología que ellos utilizaban para lo que estaba al sur de Egipto si ya Egipto podía parecer lejano según ciertos estándares imagínate lo que ellos llaman Etiopía es algo muy lejano entonces tenemos estos elementos venimos de una herencia judía nos hemos injertado en el olivo de Israel pero al mismo tiempo nos hemos injertado entonces en una realidad que no era misionera que queda abierta con la puerta no muy no muy amplia pero que queda abierta a recibir a ciertos extranjeros pero es más que Israel está dispuesto a recibir en ciertas condiciones y no que Israel sale a anunciar o que sale a misionar eso hace aún más aguda la pregunta por la misión ¿cómo es eso que para nosotros cobra tanta importancia el ser misionero yo creo que ustedes y yo estamos acostumbrados a frases como la siguiente la iglesia es misionera dice el papa Pablo VI en su encíclica Evangelii Inunciandi la iglesia existe para evangelizar ¿no le parece un contraste máximo entre esa frase la iglesia existe para evangelizar y la postura judía según la cual incluso un extranjero que quiera entrar se le da el título de temeroso de Dios ¿qué quiere decir? hombre por lo menos este respeta por lo menos este reconoce el señorío de Dios hay un contraste ¿qué ha sucedido para que esa historia que es una historia de encerrarse de protegerse de aislarse se convierta en una historia de salir a buscar salir a anunciar salir a donarse ¿qué ha sucedido? ¿en qué punto de la historia del pueblo de Dios se da esa transformación según la cual el pueblo que antes buscaba sobre todo protegerse ahora busca sobre todo darse el pueblo que antes quería sobre todo velar por la pureza de sus creencias ahora se interesa principalmente en compartir esas creencias este análisis nos lleva derechamente al capítulo segundo de los hechos de los apóstoles y nos lleva a Pentecostés observemos la escena de Pentecostés ¿qué es lo que sucede? Pentecostés es una fiesta tradicional de los judíos Pentecostés es una fiesta que empezó como muchas otras seguramente en un contexto agrario es una fiesta que luego se llamó la fiesta de las tiendas y es una fiesta que luego tomó un carácter marcadamente religioso con la proclamación de la ley es decir 50 días después de la Pascua lo que celebran los judíos es Dios nos dio la ley fíjate que hay una lógica en eso si Pascua es la celebración de la salida de Egipto pues ¿qué sucede después de que salen de Egipto? peregrinan por el desierto y después de peregrinar por el desierto en el monte Sinaí reciben la ley la ley es a la vez el regalo y el signo de alianza la ley es la señal de la pertenencia al pueblo de Dios la ley es lo que hace a Israel distinto de los demás pueblos recordemos esa frase que la teníamos no hace mucho en la liturgia tomada del libro del Deuteronomio ¿qué nación tiene unos dioses tan cercanos como tú lo tienes? y también dice ese mismo texto del Deuteronomio guardar las enseñanzas y mandamientos que os doy las cuales cuando sean oídas por las naciones vecinas dirán ¿qué nación tan sabia es esta? es decir observes esto tan interesante la ley es la señal de la elección la ley es la señal de que somos distintos somos especiales pertenecemos a Dios somos su pueblo y ovejas de su rebaño la ley es la señal no en la carne sino en la mente en el entendimiento la ley es la señal de la pertenencia al pueblo elegido eso es la ley pero ¿qué quiere decir esto? que celebrar la promulgación de la ley ¿qué podía significar? ¿qué era Pentecostés entonces? era la celebración de somos especiales una celebración que se traduce en somos distintos nosotros somos los elegidos entonces el sentido de Pentecostés ¿qué significaba Pentecostés? Pentecostés significaba elección somos elegidos nosotros somos los elegidos porque hemos recibido una palabra que nadie más ha recibido nosotros hemos recibido promesas que nadie más ha escuchado nosotros hemos conocido la sabiduría de Dios como nadie la ha conocido es decir Pentecostés era la fiesta de la elección y los judíos entonces en la fiesta de Pentecostés renovaban su sentimiento de ser el pueblo elegido ¿pero qué sucede? sucede que en un Pentecostés muy especial el Pentecostés que sigue aquella Pascua en la que fue sacrificado el Cordero de Dios en ese Pentecostés la fiesta cambia completamente porque fíjate que si tú enfatizas la palabra elección ¿qué significa enfatizar elección? soy distinto ¿qué significa enfatizar que soy el elegido? que yo no soy como los demás que yo soy particular que hay en mí algo que nadie más tiene entonces Pentecostés era una celebración que aislaba en cierto modo al judaísmo de los demás pueblos porque en la medida en que tú enfatizas yo soy el elegido yo soy el único elegido entre otras cosas mis queridos hermanos ya que mencionamos esta palabra permítanme una pequeña digresión porque eso puede pasar también con la palabra clero el clérigo es el que ha sido elegido el que le ha tocado en suerte un camino distinto y por eso eso también puede pasar con respecto al clérigo el clérigo se puede sentir tan especial se puede sentir tan elegido se puede sentir tan distinto que se le olvide que tiene quedarse todo lo que te hace distinto todo lo que tú has recibido distinto lo has recibido para comunicarlo para darlo a los demás yo hago esta pregunta y esa idea de que ser elegido es un camino hacia el servicio esa idea es una idea ajena al antiguo testamento no lo es especialmente hay unos textos en el profeta Isaías textos que inmediatamente nos lanzan en esa dirección ustedes recuerdan los cánticos del siervo te he elegido para que seas luz de las naciones es poco que seas mi siervo te hago luz de las naciones es decir que ya la idea estaba la idea de que Israel no solamente debería ser una tienda que se amplía que eso también está hermosamente dicho en Isaías amplía tu tienda a derecha y a izquierda corre las estacas mueve a derecha y a izquierda que tu casa se va a volver grande eso está muy bello es acoger ¿cierto? pero fíjate que ya la idea de salir y la idea de ofrecer es una idea que también está en la expresión luz de las naciones tú vas a llevar mi mensaje hasta el confín de la tierra ya esa idea estaba pero esa idea estaba podríamos decir muy disminuida en comparación con la enorme preponderancia que tenía el tema de la elección ¿qué sucede en aquel Pentecostés después de la muerte del Cordero? después de que ha sido sacrificado el Cordero de Dios Cristo nuestro Señor ¿qué sucede en ese Pentecostés? aunque era la fiesta de la elección y aunque era una fiesta tan judía hay una cantidad de prosélitos ya que tú tienes el texto Luis Fernando permíteme y leemos la lista de pueblos que aparecen ahí sabemos que sucede ese viento impetuoso y entonces dice aquí residían en Jerusalén hombres piadosos esos hombres piadosos son los mismos temerosos de Dios son los mismos prosélitos son simpatizantes de la cultura diríamos hoy simpatizantes de la cultura y del pueblo elegido estoy leyendo Hechos 2 capítulo 5 Hechos capítulo 2 versículo 5 y siguientes residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo estrictamente hablando eso no es cierto en ese momento existía China en ese momento ya había habitantes en Mesoamérica o sea que esto en términos científicos no es cierto pero que está indicando esto la intención teológica de Lucas para mostrar el cambio que va a suceder con Pentecostés venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo quiere decir que lo que está sucediendo es como un gigantesco una gigantesca pulsación del corazón corazón tiene esos dos movimientos no sístole y liástole querido médico cuando llega la sangre al corazón esa se llama cuál esa es la diástole cuando llega la sangre al corazón sístole cuando se envía esa sangre entonces este Pentecostés es un gigantesco diástole y sístole un gigantesco diástole porque vienen representantes estos que están aquí son como embajadores de todas las naciones que llegan y llenan Jerusalén pero ahí impulsados por la sangre nueva por la sangre de la redención y por la potencia del espíritu vendrá el sístole o la sístole gigantesca colosal cósmica que va a enviar que va a iniciar la misión la lista de pueblos es interesante miren al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor porque cada uno les oía hablar en su propia lengua estupefactos y admirados decían es que no son galileos todos estos que están hablando recuerden ustedes que los galileos tenían un acento fácil de reconocer dicen los especialistas que los galileos se comían parte de las palabras ellos hablaban una variante del arameo comiéndose parte de las palabras un poco como sucede con los costeños en Colombia los del norte de la costa colombiana entonces a los galileos se les notaba el acento por eso te acuerdas que en la pasión de Cristo una de las criadas allá de la casa del sumo sacerdote le dice a Pedro tú eres galileo se te nota en el acento por más que trataba seguramente de disimularlo es que no son galileos todos estos que están hablando como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa partos medos y helavitas los que habitamos en Mesopotamia Judea Capadocia el Ponto Asia esa Asia es Asia menor es Turquía Frigia Panfilia Egipto la parte de Libia fronteriza con Sirene calculen a donde estamos hablando los romanos residentes aquí tanto judíos como prosélitos los mismos temerosos de Dios tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios entonces podemos decir que Pentecostés es el origen de toda la misión podemos decir que en Pentecostés es donde se da esa transformación maravillosa según la cual el pueblo que se sabía elegido el pueblo que se sabía preservado y separado se convierte en el pueblo que tiene que ofrecer a los demás pueblos el pueblo que tiene que compartir con los demás pueblos eso que ha recibido y esto significa también que sin la misión la elección queda completa incompleta porque sin la misión una elección sería odiosa preferencia ustedes han oído varias veces cierto que si esta expresión en el Nuevo Testamento Dios no hace acepción de personas acepción de personas es lo que nosotros llamaríamos privilegios y preferencias en algunas familias lamentablemente sucede que no debería pasar lamentablemente sucede que por ejemplo el papá prefiere únicamente al hijo tiene un hijo y una hija y la hija ni la voltea a mirar únicamente le interesa al hijo porque el hijo es el que va a seguir con el negocio porque el hijo es el reflejo de lo macho que el hombre es porque el hijo es el que acompaña al papá en cambio la niña la niña es es problemas la niña es que toca cuidarla la niña es frágil o esa es la idea que tienen en ese tipo de familia eso es lo que se llama acepción de personas el preferir arbitrariamente a uno y el rechazar arbitrariamente a otro eso es acepción de personas y nos dice la escritura Dios no hace acepción de personas acuérdate por ejemplo en la carta de Santiago como pone el ejemplo pedagógico y dice como es posible que en las asambleas de ustedes si viene alguien bien vestido adinerado y con anillos en los dedos le dan un puesto de preferencia mientras que si llega otro pobre le dicen quédate por ahí como dice el refrán siéntate por ahí paradito y entonces no aceptamos y no acogemos eso es lo que se llama hacer acepción de personas y la carta de Santiago es muy vigorosa en afirmar Dios no es así pero fíjate que en el antiguo testamento si nos quedamos únicamente con esta palabra de elección si nos quedamos únicamente con el término clérigo y yo soy el elegido y yo soy el que tiene vocación y Dios me escogió a mí si nos quedamos únicamente con esta palabra da la impresión de que ese Dios hace acepción de personas entonces ¿dónde termina esa idea de la acepción de personas cuando comprendemos que todo don de elección es un don para la misión? entonces si Dios te ha dado algo que te hace distinto lo ha dado para que desde esas nuevas posibilidades tú tengas un servicio distinto a los demás pero ese pensamiento solo se completa con el nuevo testamento porque en el antiguo testamento esa parte queda todavía en la bruma hay pistas que se abren ya dijimos el libro de Ruth ya dijimos algunos textos de Isaías hay unas cuantas pistas que se abren pero si uno va a mirar las cosas así con cierta rigor y con cierta objetividad realmente el mensaje del antiguo testamento es nosotros somos un pueblo que Dios ha preferido y que Dios ha elegido y los demás pueblos a fregarse no son elegidos son paganos son corruptos están impecatados no conocen la ley uno siente que hay un algo demasiado extraño en ese modo de presentar el actuar de Dios con el nuevo testamento esto cambia si hay un pueblo elegido claro que lo hay y hay una raza elegida por supuesto pero ese pueblo ha sido elegido para ser instrumento para ser como dice Isaías siervo se trata de que seas mi siervo de lo que se trata es de que me sirvas es decir que sirvas a mi plan que sirvas a mi propósito que sirvas a mi deseo que sirvas a lo que anhela mi corazón entonces ahí descubre uno la profunda unidad que hay entre el antiguo y el nuevo testamento si ustedes quieren como un modo de recordar esto se puede hablar así mire se puede decir que el antiguo testamento enfatiza el aspecto de elección y el nuevo testamento el aspecto de misión de modo que el antiguo testamento nos recuerda que hemos sido llamados por Dios y el nuevo testamento nos recuerda que hemos sido llamados para ser instrumentos para ser servidores del plan que Dios tiene con los otros pueblos del plan que Dios tiene con las demás naciones esto hay que aplicarlo a los dones personales cada uno de nosotros tiene evidentemente talentos naturales y sobrenaturales cada uno de nosotros ha tenido experiencias ocasiones de aprendizaje circunstancias de vida que nos han enriquecido nos han enseñado mucho el mensaje que surge de esto el mensaje de este Pentecostés es que eso que me hace especial solo encuentra su razón de ser cuando está al servicio de otros como dato curioso que puede parecer inesperado en este momento el Papa León 13 es recordado en la iglesia entre otras razones porque con él se abre una beta de enseñanza que nosotros llamamos la doctrina social de la iglesia el Papa León 13 escribió en el año 1891 la encíclica Rerum Novarum y con esa encíclica se abrió ese camino pues fíjese usted que una de las ideas interesantes de Rerum Novarum es que lo que se llamaba en esa época la cuestión social tiene su solución en este mismo esquema ¿a qué se llamaba la cuestión social? la cuestión social era el nombre que se daba en el siglo XIX un problema que sigue existiendo también en nuestra época y que lo podemos sintetizar de este modo da la impresión de que el avance de la sociedad el progreso de la sociedad requiere que haya un énfasis en el capital en la producción de dinero en la acumulación de riqueza y en el avance tecnológico pero por otro lado cada uno de esos factores se vuelven en contra de sectores muchas veces amplios de la población por ejemplo como denunció Marx a su modo la acumulación de capital convierte a grandes sectores de la población simplemente en máquinas que trabajan para enriquecer a unos pocos el avance de la tecnología hace que muchos productos mejoren pero eso también significa una cantidad de gente desempleada entonces esa tensión entre lo que parece un avance de la civilización y lo que implica el empobrecimiento y casi la esclavización de sectores de la población a eso se le llamaba cuestión social la propuesta que hace el comunismo frente a esa tensión eso es lo que Marx llamaba la dialéctica esa tensión que se presenta dentro de la sociedad la gran solución que ofrece Marx es exacerbar esa tensión hasta el punto de la ruptura exacerbar esa tensión significa fomentar la lucha de clases fomentar el odio fomentar la división el proceso que luego los comunistas han llamado creación de conciencia o concientización que eso incluso se metió en algunos sectores de la teología de la liberación aquí en América Latina el proceso de concientización no es otra cosa sino el proceso de endurecimiento de una clase frente a los que ha tenido como amos o los que ha tenido como jefes o como empleadores o como patronos patrones es decir que la propuesta del comunismo es llénese de odio al proletariado para que arrebate por la fuerza lo que le pertenece lo que es suyo cuando se ha restablecido ese orden cuando ya se ha logrado esa justicia una justicia distributiva conseguida por la violencia entonces podemos seguir dando pasos hacia una sociedad que ya sea el paraíso comunista o sea Marx tiene en el fondo un esquema medio bíblico ustedes saben es de origen judío entonces Marx tiene un paraíso Marx tiene una tierra prometida y en la tierra prometida en el paraíso comunista se supone que todo será compartido por todos y nada será de nadie pero mientras llegamos a ese paraíso comunista hay que quemar unas etapas y una de esas etapas es la apropiación de los bienes sociales por la fuerza quitándolos de manos de la codicia de los capitalistas y de la clase dirigente bueno entonces la cuestión social en el siglo XIX tenía ese rostro de tensión y la propuesta comunista era exacerbemos esa tensión pero fíjate una cosa llega el papa León XIII y propone en su encicla Carrero un novar algo muy distinto lo que propone el papa no es la eliminación de la propiedad privada lo que propone ni muchísimo menos es el odio entre clases lo que propone no es el arrebatar por acciones y por la fuerza de los hechos la propiedad de los bienes de producción lo que propone el papa que es lo que estamos mencionando aquí que el rico esto puede sonar utópico a mucha gente pero intenta otra cosa y verás a donde terminas terminas en Cuba terminas en Corea del Norte terminas en otros privilegios para otras clases la propuesta del papa León XIII que es la propuesta con la que se inaugura la doctrina social de la iglesia es aprende a mirar tu riqueza como una responsabilidad aprende a mirar tu riqueza como un don que Dios ha puesto en tus manos para que lo administres en favor de todos entonces lo que quiere el papa es que el rico mire su riqueza fundamentalmente como un don recibido por Dios que trae por consiguiente una responsabilidad en la creación del bien para toda la sociedad es para que se vea este ejemplo lo digo únicamente para que se vea hasta donde esta idea del binomio elección misión tiene un alcance sumamente notable como lo he dicho esto se refiere no únicamente a los dones que podemos llamar espirituales o los dones que podemos llamar intelectuales sino muchas otras cosas piensa tú por ejemplo lo que significa la fama la fama es un es un bien que una persona tiene no sé si este ejemplo pueda sonar un poco superficial pero creo que no hay personas que son miradas y admiradas por muchísima gente porque se les considera exitosas toma el caso de un Bill Gates yo no estoy de acuerdo con todas las acciones que toma la fundación Gates una fundación que él hizo con su esposa Melissa yo no estoy de acuerdo con todas las acciones e inversiones que hacen pero es una cosa muy interesante que este hombre realmente vierte cientos de millones de dólares por ejemplo tratando de erradicar enfermedades tropicales es un ejemplo interesante tanto que Bill Gates a pesar de que muchos lo demonizan y bueno yo no estoy aquí para canonizarlo es complicado pero pero tomemos solo el ejemplo que estoy dando Bill Gates incluso se ha puesto en la tarea de comunicarse con otros de esos multibillonarios del mundo y a invitarlos también a compartir de sus bienes en este tipo de proyectos repito uno puede estar en desacuerdo y yo estoy en desacuerdo con algunas de las inversiones y programas y proyectos de la fundación Gates pero que cosa tan interesante imagínate un empresario que está mejorando sus negocios y que tiene delante un ejemplo de estos yo creo que eso es interesante de algún modo Gates no solamente está gastando dinero está utilizando su liderazgo en el mundo empresarial literalmente el mundo empresarial está utilizando su liderazgo para inspirar a otros a hacer algo otro ejemplo que yo creo que es interesante sin tampoco canonizar a la protagonista es nuestra Shakira Shakira tiene su fundación pies descalzos y que interesante ver que una persona que ha recibido tanto afecto tantos aplausos tanta admiración y tanto dinero saca de sí misma y de su tiempo para marcar ese ejemplo eso que está diciendo que aún esos bienes intangibles aún esos bienes intangibles están sujetos a esta misma economía también ellos pueden servir para ser invertidos y a mí me parece muy interesante que una persona como esta exitosa cantante haga cosas como esas porque me parece que muchas cantantes que van ahí detrás y que sueñan con ser Shakira ustedes y yo hemos visto una cantidad de gente en Facebook como eso se puede poner a ella quien admira uno y no sé qué cada rato sale Shakira yo lo he visto en una cantidad de mis amistades en Facebook yo veo que la gente admira a Shakira mucho más de lo que yo pensaría bueno entonces que que esa admiración se traduzca en obras buenas eso también es interesante entonces que es lo que tenemos hasta aquí tenemos los objetivos del curso tenemos también un planteamiento sobre qué significa misión y tenemos un punto de quiebre una coyuntura que se llama Pentecostés pero ahora se nos aumentó otra pregunta porque tenemos tres que no hemos empezado a responder hemos dado la introducción a la respuesta y nos han quedado estas tres preguntas ¿quién envían? ¿quién es el enviado? ¿cuál es la vía? y ahora se nos agrega una cuarta pregunta resulta que el pueblo judío era un pueblo que era muy consciente de su elección y era un pueblo resguardado y era un pueblo hasta cierto punto orgulloso de ser distinto pero entre otras cosas por mandato de Dios ¿qué dice el libro de Josué? cuando el pueblo elegido va entrando a la tierra prometida las advertencias que Dios les hace son severas eliminen a los otros pueblos no emparenten con ellos no imiten sus costumbres no se mezclen con ellos o sea fue Dios en cierto sentido el que les enseñó esa mentalidad no nos confundamos no caigamos en el marcionismo acuérdate que Marción fue el hombre este que dijo que uno era el Dios del Antiguo Testamento y otro el del Nuevo Testamento no caigamos en eso pero sin caer en eso ¿cómo se puede resolver ese enigma? ¿cómo es que el mismo Dios le dice al pueblo ustedes preserven su elección no dejen perder su tesoro y luego ese mismo Dios siglos después en el gran Pentecostés les está diciendo ¿qué? les está diciendo vayan anuncien compartan ¿cómo es que el mismo Dios hace esa diástole y hace esa sístole? pues mira la razón la razón es comprensible es exactamente lo mismo que sucede en nuestro caso si un novicio como ustedes saben que pasó en nuestra provincia dominicana de Colombia si un novicio determina un día yo tengo que salir a convertir el mundo y esta gente se está demorando mucho y entonces sale por la calle porque yo tengo que convertir al mundo entero ese fue un caso que se presentó con un novicio además él como que tomó demasiado en serio los afiches de promoción y se fue con hábito y capa lo encontraron por ahí en su lado cerca de Villa de Leyva al novicio este bueno digamos que había un elemento de celo pero uno se da cuenta que el celo pastoral o el celo apostólico a destiempo lo que produce es risa porque la gente cuando veía a este muchachito sudado lleno de polvo insolado llamando a la conversión por ahí con un Cristo pues produce produce lástima produce sonrisa no produce fe todo tiene su tiempo entonces es evidente que uno tiene que tener conciencia de la elección si hablamos por ejemplo de los mensajes de las cartas que los jueves santos los papas escriben a los sacerdotes costumbre iniciada no sé si fue por Pablo VI o por Juan Pablo II cada jueves santo el papa le envía una carta a los sacerdotes del mundo y con muchísima frecuencia miren dos o tres de ellas que esas están disponibles todas en internet miren dos o tres de ellas y verán como siempre hay conciencia de decirle al sacerdote hombre cuide lo que usted es cuide lo que es el mismo Pablo le dice a Timoteo que le dice cuídate a ti y cuida la doctrina atende ti y el doctrina es la frase latina clásica de ese texto de la carta de San Pablo a Timoteo entonces es evidente que cuando hablamos de misión y cuando hablamos de compartir y cuando hablamos de dar no es porque haya disminuido el estándar de pureza en la elección no sé si lo dije bien lo repito cuando hablamos de misión no estamos disminuyendo la calidad de la elección cuando hablamos de compartir no estamos hablando de disminuir la calidad en la pureza de la doctrina en la pureza de la vida en la pureza del corazón sino que ahora entendemos que Dios fue pedagogo cuando el pueblo apenas lo que tenía era una plantita cuando su fe era apenas una plantita cuando era demasiado débil cuando muy fácilmente podía dejarse convencer por cualquier cosa acuérdate de Efesios capítulo 4 donde dice San Pablo de la gente que es como niños que son llevados a cualquier parte por cualquier viento de doctrina el que no está suficientemente afianzado el que no está suficientemente formado es como ese niño que va detrás de cualquier viento de doctrina entonces ahora entendemos ahora entendemos que cuando una persona o cuando un pueblo está apenas en proceso de formación es natural que tiene que enfatizarse el aspecto de elección y de crear una distancia y por eso en un noviciado o incluso en un estudiantado tiene que haber ciertas distancias pero la idea no es pasar la vida entera así la idea es que aquel que es maduro y formado en su fe finalmente sin perder la pureza de costumbres sin perder la pureza de la fe sin perder la pureza de la intención brinda de su riqueza brinda de sus talentos a los demás eso es lo que ha sucedido entonces la acción y con esto terminamos por ahora la acción del Espíritu Santo es doble por una parte confirma la fe y por otro lado empuga a compartir esa fe esa es la doble acción del Espíritu el Espíritu afianza la fe que es lo propio de la elección es lo propio de la pureza es lo propio de una vida coherente recta sabia santa pero por otro lado ese mismo Espíritu empuja a ese que ya ha sido confirmado de su fe lo empuja para que comparta lo que conoce para que comparta lo que ha vivido para que sea testigo esa palabra va a ser muy importante para nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo de su fe